Luego de medio de años de secuestro de parte de la mafia de la Mesa Chica Gubernamental, de mi hijo Jacobito Bucarán, hoy estaré en la cárcel 4 visitándolo en el abrazo amoroso de padre e hijo y haré una rueda de prensa, un Facebook Live, para denunciar al Ecuador y al mundo la forma criminal en que la Roma y la serie de bandidas que ella dirige ha tratado de destruir una familia, simplemente porque nos hemos opuesto a las políticas embriadoras, criminales contra el pueblo ecuatoriano, nos hemos opuesto a los miles y decenas de muertos que han existido con la pandemia, pero en Bucarán nadie lo calla, hoy nos van a ver en esa rueda de prensa. Después de 6 meses de secuestro de la criminal Ana Paula Romo, en la represión familiar que ordenó el señor presidente Moreno, que es un hombre tan mentiroso en la amistad, que yo estoy seguro que está mintiendo al Ecuador y que él camina, se están llevando al país en silla de ruedas, se están llevando al Ecuador en silla de ruedas y para eso, en la Mesa Chica decidieron perseguir a la familia Bucarán porque era una familia mediática, y han inventado una serie de procesos brutales. Y nadie sabe por qué mi hijo está preso. Nadie sabe por qué, porque en el juicio que tiene delincuencia organizada, el señor Brian Pérez que vende las pruebas a los israelitas, dice que no lo conoce. Los tres guardias que temían el cuidado y el control de dos israelitas que eran delincuentes narcotraficantes perseguidos en ocho países, el señor Otto Sodeholder les daba seguridad con tres guardias. Y los tres guardias dicen que el señor vicepresidente, el vicepresidente puesto a dedo, Sodeholder, le entregó, que hagan silencio por favor, le entregó a las credenciales de la DEA a los dos israelitas y que vivían en el edificio de ellos, que eran amigos personales y comían con la esposa Sodeholder. Y Sodeholder no está enjuiciado porque la Fiscalía lo encubre y la banda de Sodeholder con Pedro Pablo Duarte han ejercido esa represión política con María Paula Romo en un juicio que da ellos que no son mis hijos. Y lo más grave es lo que declaran los agentes de tránsito, que un día la vicepresidencia ayudó al teléfono de mi hijo a uno de los israelitas y éste lo llamó a mi hijo a Jacobo. Mi hijo no los conoce. Mi hijo no le ha comprado medicinas, 300 mil dólares como dicen. Y sucede que el jefe de ellos Sodeholder está libre y nadie lo juicia. Esta declaración es gravísima, yo les voy a entregar a ustedes las hojas de las declaraciones de los tres guardias de tránsito para que sepan cómo ordenaron estafar a mi hijo y que nadie conoce a mi hijo en ese juicio. Y yo también estoy y no sé por qué. Y la señora Romo va a Colombia y miente y dice que mi hijo es un narcotraficante. Pero no dice que estaba acusado de narcotráfico, de piezas culturales y de museos históricos y una sarta de pendejadas por cuatro vacías de barros de dos dólares que encontraron en mi casa. Los juicios se le han caído. Es más, el juez del proceso le pide perdón y disculpas a mi hijo por haberle enjuiciado. ¿Y por qué sigue presa entonces a Jacobito? ¿Por qué? Porque hay una persecución brutal contra la familia para esconder las escenas de miles de muertos. El saqueo de la deuda externa de este gobierno de rateros. Y tengo pruebas contundentes. Vengo aquí a visitarlo a mi hijo porque ellos saben que mi hijo desde que llegó de Colombia tuvo depresión 2011. Estaba a punto de muerte. Y sin embargo lo trajeron a la prisión en vez de llevarlo a un hospital. Ellos saben que mi hijo tiene tres operaciones bariátricas y que tiene hipertensión arterial de 18 a 12. Mi hijo está descompensado en su salud. Y eso no lo dicen. No dicen que mi hijo pase enfermo todos los días aquí cuando debería estar en una clínica o en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias!